Sergio dale, ya vine loco, pero si no puedo hacer nada loco, voy a arruinarme el tonto Ayuda, ayuda, no va a estar, no puedo hacer nada Dale Sergio, dale, no puedo hacer nada loca, eh, eh, no es Ronaldo, ya me voy Sergio hijo de remil, la vaca, 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 la vaca Muy divertida la vaca, ya me voy Sí, andate, si no te doy un cachetazo, que me vas a dar cachetazo, si no te doy ni una mala, una mala, loco, bo, bo, chao Bueno Superman, tenemos que hacer algo para estudiar a Ronaldo ¿Qué no puedo hacer? Nada, no me quedé atrapado No, ya, te quedaste allá adentro Oye Ronaldo, te olvidaste de mí No, ya, te quedaste allá adentro Si querés llaman a todos tus amiguitos acá adentro, donde estás Cielo, ¿por qué no traicionaste? Ya te dije, quería ojo, porque todos ustedes me hacían bullying, porque veía por la boca ¿Por qué no le diste una trompada de listo? Eh, que no sé mi nora ¿No era que la dejaste? Sí, la dejé, pero ahora yo no se la pude pegar Apu man, quedá revisando la cepa, eh Bueno Dale, Sergio, que ayudá, no Acá rompé la pelota, vieja, nadie que me tenga que ir a mi casa Dale, guacho, dale Llamaste a ti adentro y tu no me mierda saliste así que te quedaste acá Y acá y te dije que vigiles el que no te mato y te meto acá Eh, gato, matame si puedes No, pero no, mamá, ustedes sí están dando No, gato, soltame, soltame Usted queda ahí adentro, dale, gato, dale Tomá, Sergio No, gato, yo puedo trabajar para ustedes, sacame Jaja, quedó atrapado Vení para acá vos, nenso Andá a buscar a tu papá que te va a comprar hacia arriba ¿Cómo sabes eso? Yo me vi toda la temporada de... ¿como se me llama? De los insolos, así que andá a buscar a tu papá yo ¡Nadie puede pasar aquí! No Voy a buscar a Tyler, ya vengo Jefe, se escapó ¿Qué te dije? ¿No lo dejé escaparar? ¿No lo voy a buscar a Tyler? No, 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 no No es, no, 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 no ¿Qué quieres hacer, amigo? ¿Qué quieres hacer? Ven acá No, dame, amigo Émitigame, dame, 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 dame No, jefe Nuestro pincha la va a matar una tía adentro Hey Gil, no pides con eso, te pido hacerse un paso y pido pides con eso. Mira que esto te pincha, estoy a pinchar el cero, no te pido. ¡Tame eso! Se te vio un poquito la cara. Y adentro, hay muerto. Ahora nadie me puede tener. Yo sí. Mira a Ronaldo a quien traje. Hola, Ronaldo. Oh no, estoy a pinchar con mi cero. ¡Olé! Qué mala puntería que tenés, Ronaldo. Vení para acá vos, sapo feo. Esto no se acaba. Gracias, Tiler. Ahora prepárate. Hijo de pu, hijo de pueblo, anglicano. Ahora vas a ver. ¿Por qué te tapas la cara? Porque, ¡cállate viejo! Será más fuerte esta. Esta vez que yo maté. Ahora vas a ver, Ronaldo. ¡Ja! ¡Pero qué es esto! ¡No lo harás, ja! Buena esa, Tiler. ¡Vamos! ¡Escapemos, escapemos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Te vas a quedar acá, cielo? Este es mi nuevo hogar. Chao, mi cielo. Chao, Clau. Gracias por todo. Cuídate. Sí, chao. Pablo, Pablo, ¿te vas a quedar aquí para siempre? Sí, hijo, a mí nuevo lugar es aquí. Te quiero decir gracias. ¿Por qué? Por todo. ¿Te acuerdas el momento cuando me dejaste todo a tu casa? Gracias, hijo. La verdad que sí te preocupas por nosotros. Sí, y mucho. Cuidaré mucho, Clau. Chao, abuelo. Chao, hijo. Chao, abuelo. Buenas noches. ¡Súperman! ¡Prepárate! ¡Para que ir así! Viste, abuelo, Pablo, lo derroté. Sí, hijo, para ti. Sí, hijo, soy más que un abuelo para ti. Bueno, me tengo que ir. ¿A dónde crees que te va? ¡Ja! ¡No! ¡No! ¡Abuelo! ¡No! ¡Me voy a cobrar tu mamá, abuelo! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Morí con mi propio cetro! ¡No! ¡Ah! ¡Abuelo, Pablo, Pablo! ¿Estás bien? Hijo, siento que me voy a ir así. ¡No, abuelo, no! Sí, hijo, acéptalo. Chao. ¡No! ¡No! ¿Por qué tiras agua? ¡Cállate! Y rotaré... Chao... Chao... Lo siento se perdón pero... ...tendré a que... ¡No, Ronaldo! ¡El que se tiene que ir sos vos! ¡Muere, Ronaldo! Lo siento, Ronaldo. Tú en esta tierra no pertenecías. Por fin se murió. No lo debas torturar más. Lo siento, Claude, pero murió el abuelo todo. ¿Cómo que murió? ¿Me mataste vos? No, yo no maté a nadie. Perdón, señora. Yo no maté a nadie. Te he tirado bien a la piso, señora. Oh, qué olor. Bueno, volvamos a nuestra dimensión. Ya no tenemos nada que hacer. Ronaldo ya murió. ¿Y ahora qué haremos si no está bien? Bueno, padre, Ronaldo ya murió. Volvamos a nuestra casa. Un saludo a Sergio. Un saludo a Sergio. ¡Suscríbete! Cuéste, mi amor, ¿no? Por favor, si mi amor vuelves a la acción de la dimisión del mundo. ¿Qué haces con mis cosas? ¡ Kunden chamごe el Eucarago! ¿Qué hacés, abuelo, Pablo? ¿Qué te pensás de nada de tus cosas? ¡No soy tu abuelo, pedazo de las papas papers! ...pará, pará. ¿Te acuerdas mi intelligentbyeos Viejo? Yo no lo sé, pero loco. ¿Cómo peña, calza de barril? Y loco, un saludo a Sergio. Que la pase, tío, la Sergio. Esos recuerdos. ¡Aaah! Tú no me ves, como la popular se va a caer. A ver, tu estrella no está más. Se la llevó, la mañana. ¡Oh! Vuelve la ciudad, suelto en tu mirada. La que te festeja, cuéntame. ¡Aaah! Pero este carnaval, por donde he dejado de ir, son de mis estrellas ahí. ¡Aaah! ¡Aaah! Tu vida siempre va a subir. Te da y te quita por nada. Y aunque estés solo, sin gozo. ¡Aaah! ¡Aaah! Ahora tienes que seguir la función. ¡Aaah! Es una fiesta nuevo. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Dónde se junta la entrada? ¡Oh! ¡Oh! Vuelve la ciudad. ¡Aaah! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!